En la primera nacional, Flandria jugaba un partido de 6 puntos porque visitaba a Zacachispas en Soldati y era uno de los rivales que tiene ahí en la zona baja, en la zona de los que pelean por no descender a la primera B metropolitana. Ahí empezó perdiendo el equipo conducido por Felipe de la Riva con gol de Agustín Minichelli. Se ponía el Lila en ventaja. Por suerte para el Canario lo empataba rápidamente a los 28 en la primera etapa Franco-Tisera de cabeza. Siempre Tisera dando buenas noticias con la cabeza como ocurrió en aquella tarde del ascenso a la primera nacional. Así las cosas, empate del Canario que lo ayuda a sumar un punto importante de visitante y obviamente también lo vuelve a obligar como cada fecha a poder ganar de local. De local justamente será el próximo fin de semana, el día domingo, con un rival realmente peligroso. Flandria en el Carlos V va a jugar ante Instituto de Córdoba. El fin de semana en la primera CE, el Lujanero se trajo 3 puntos de oro de Valentín Alcina en lo que fue su visita a Victoriano Arenas. En un partido realmente luchado sobre el final, uno de los que ingresó desde el banco de relevos, Nicolás Parodia, 7 minutos de que se vaya el partido, marcó el único gol de la tarde para que los conducidos por Pablo López ganen 1 a 0 de visitantes y sigan con la ilusión bien encendida. La mala para Lujan es que en la fecha entre semana que tiene la primera CE no va a estar jugando porque le toca quedar libre. De todos modos, los conducidos por Pablo López quieren seguir expectantes. Que no sumen los de arriba y el próximo fin de semana, cuando tenga que recibir nada menos que al Deportivo Las Ferreres, volver a sumar y pelear, como decíamos, hasta el final de este clausura 2022. También en la primera CE, el que viene complicado es Atlas. Realmente atraviesa un mal momento el equipo conducido por Néstor Retamar porque luego de lo que había sido aquella derrota ante la Ferrere, algo inmerecida de visitante, de local ante Puerto Nuevo no pudo. Perdió 1 a 0 el fin de semana, el día sábado. Y a eso le sumó la derrota del día martes, en la fecha entre semana, ante Argentino de Merlo en condición de visitante. La Academia de Merlo Norte que se transforma en uno de los candidatos serios. Al título, en este clausura 2022, peleando bien arriba, fue victoria 2 a 0 para el equipo de Merlo Norte. Así las cosas, el marrón de General Rodríguez buscará salir de esta mala racha que atraviesa con los últimos tres partidos con derrota. Y el próximo fin de semana, día domingo, a las 15.30, reciben el Ricardo Puga Berazategui, un rival directo en la tabla general de posiciones para meterse en zona de reducido. Por su parte, Leandro Galema había quedado libre el fin de semana, luego de lo que había sido la única victoria de este torneo clausura ante el porvenir, y volvió a jugar el martes. En este caso, como local, una vez más, en realidad, pseudo localía, jugando en cancha de Cambaceres en el Estadio 12 de Octubre, y volvió a ser derrota. En este caso, 2 a 0 para Esportivo Italiano, con goles de Valentín Robaldo, que ya lo había amargado en su momento cuando enfrentó Alem en la rueda pasada, y Franco Aragón, el otro gol para la derrota de los conducidos por Horacio Fabregat, que siguen bien abajo en la tabla de posiciones de este torneo clausura. Solamente el porvenir y Victoriano Arenas tienen menos unidades que el lechero. El próximo fin de semana, Leandro Benalem tendrá que viajar unos cuantos kilómetros para jugar ante Central Córdoba en Rosario. El fin de semana, Leandro Benalem tendrá que viajar unos cuantos kilómetros en la primera D, el club Mercedes tuvo una chance inmejorable de subirse a lo más alto del torneo, pero la dejó pasar, fue derrota 2-1 en condición de local en el Estadio de la Liga Mercedina ante Lugano. Empezó ganando local el equipo conducido por Walter Díaz con gol de Franco Gatti de penal, pero ya en la segunda etapa, Buono Figlio y Cogro marcaron los dos goles de Lugano para que justamente la visita se transforme en el nuevo líder del torneo de la primera D. Así las cosas, de todos modos, el club Mercedes se ubica a 3 puntos de Lugano y sigue con la ilusión intacta de seguir peleando hasta el final del campeonato, un campeonato que lo tiene, como decíamos, mucho mejor ubicado de lo que fue la primera mitad del año. El próximo fin de semana el club Mercedes viajará a esta encenada a jugar con defensores de campaceres.